¿Qué tal, Conectagramers? Bienvenidos a una nueva entrega más, hoy día jueves. Innovación, emprendimiento, transformación digital. Nunca tuve un jefe, no lo voy a tener. Un gustazo estar nuevamente con ustedes. Hoy día tenemos un programa espectacular, pero antes de seguir y contarles de qué vamos a hablar, nuestro panelista estrella, don Mauricio Benito, ¿cómo está el día de hoy? Sí. Caballero, ¿cómo estás, Aníbal? Estamos muy bien, muy contentos de estar junto a ustedes. Ya estamos en las medianías de febrero ya. Oye, estamos entrando. Oye, año nuevo chino hoy día. O sea, ya es año nuevo en China. En China ya estamos. Oye, ¿cómo se dice eso en chino? Año del buey. Es Xin Haifang. ¿Qué es eso? Feliz año nuevo. Ah, ya. Ahora estamos en el año del buey. Año del buey o del búfalo. Del búfalo. Búfalo. Ya, ya lo vamos a comentar de nuevo en el próximo capítulo. Vamos a seguir hablando de eso. Vamos. Porque llegó el año nuevo en China. Vamos a entrar a un nuevo año. Se terminó el año de la rata. Y vamos al año del buey. Interesante, ¿eh? Interesante. Espero que el 2021 sea mucho mejor para todos los emprendedores de nuestro país. Se agotaron las cerezas, dicen. Ya no quedan, se las comieron todas. Se las comieron todas. Bueno, ya hay tema con eso. Amigos, un gustazo. Hoy día vamos a hablar de emprendimiento digital y tecnología en medicina. Vamos a hablar un poquito de servicios también. De hecho, ya venimos con eso. Vamos a hablar también de PropTech. PropTech. Y vamos a hablar de un grande en el emprendimiento, en la historia de emprendimiento. Así que vamos con las tendencias. Tendencias. Y arrancamos, señores y señores, con un tremendo notición. Chile destaca en ranking OCDE sobre comercio de servicios, pero abierte en necesidad de reformas. ¿Qué dice esta noticia del diario financiero, don Mauricio? Sí. Bueno, la OCDE ha estado el último tiempo analizando lo que es el desarrollo de la economía digital. Y uno de los aspectos más relevantes es el análisis del comercio de, no solo de productos, sino que de servicios. Y dice justamente que Chile destaca sobre el resto de los países en el sentido de proveer servicios al exterior, transfronterizos, de una forma destacada. Ahora, sí advierte este estudio, si podemos chequearlo, es que supera el promedio de los países OCDE con un tipo de servicios de mensajería, de logística, por sobre la media. Y señala que hay algunos aspectos que estamos al debe, como servicios de contabilidad, legales. Pero este grupo selecto, donde hay países OCDE todos, entre los que se destacan República Checa, Letonia, Japón, Lituania, Reino Unido, creo que destaca asimismo que Chile ha adoptado medidas en respuesta al COVID-19 del 2020. Y han sido efectivamente bien utilizadas para esas herramientas para poder proveer servicios al mundo, desde Chile. Y eso es lo que destaca. Obviamente hay cosas por mejorar, pero es relevante que estemos sobre la media. Es increíble que de aquí, desde Sudamérica, rando tan extremo, destaquemos en ranking como este. Yo creo que tiene mucho que ver lo hiperconectado que está Chile, en general. O sea, que tengamos redes. Este es un tema que para muchos será así como algo muy menor, pero ustedes saben que para que llegue el internet, básicamente, desde un lado a otro del mundo, como por ejemplo que estemos conectados con Asia, ¿verdad? Hay cables submarinos que pasan. Entonces, de hecho, hay una pugna, de hecho, lo conversamos a propósito de la noticia de la semana pasada, de estas presiones que China estaría ejerciendo sobre el mercado chileno, a propósito de que hemos elegido traer un cable desde Australia, ahora que tiene que llegar, y no de China, precisamente. Y que es tan importante que tenemos cables que llegan a Valdivia. O sea, que llegan directo a Valdivia y nos conectamos desde allá. Tenemos que San Antonio también exportó estos cables de fibra óptica que nos mantienen súper conectados. A diferencia del resto latinoamericano, nosotros estamos mejor conectados que el resto. Entonces, y PP, o sea, por persona, tenemos una capacidad de conexión altísima. Yo creo que eso igual nos pone en términos de lo que podríamos decir como el estar alfabetizados digitalmente a poder estar en mejores condiciones de prestar servicio haciendo uso de herramientas tecnológicas. Sí, efectivamente. Estamos mucho más interconectados. Como decía, hay lugar para crecer. El transporte aéreo, los servicios de arquitectura, legales, contabilidad, están con las notas más bajas de este estudio. ¿Por qué se deberá que usted que trabaja precisamente, señor, relacionado al tema legal y contable en servicio con empresas extranjeras, con relaciones internacionales, ¿a qué crees tú que se debe eso? Yo creo que es un tema de, primero, la experiencia de trabajar afuera. En Chile es un país que tiene una cultura muy cerrada, en el sentido de que la cultura chilena y los proveedores de servicios nacionales no tienen la experiencia de trabajar, mucha experiencia de trabajar con otras culturas, asiáticas, europeas, norteamericanas, que obviamente es algo que debiera cambiar, sobre todo por la idiosincrasia. Ahora hay un tema también de especialización. Sí, sí. Por ejemplo, servicios de contabilidad debieren ser, hoy día tenemos fórmulas de consolidar la información financiera de las compañías mucho más fácil con normas internacionales, tenemos el tema legal que precisamente se puede, se pueden prestar sobre todo en arbitraje internacionales, temas de arquitectura, para qué decir la especialidad que tienen nuestros profesionales en esa ciencia a nivel mundial, que debieran poder tener mejor puntuación. Pero efectivamente en esto, y servicios aéreos también. ¿Tú decís que más bien cultural? Yo creo que es cultural, nos falta trabajar más los servicios profesionales, entregar esos servicios a todo el mundo, no solo al chileno, a la empresa chilena, con esa idiosincrasia, debiéramos, también una barrera idiomática importante, el tema de los idiomas, el manejo del inglés, porque generalmente va a ser el lenguaje de la provisión de servicios, que no se maneja de buena manera por nuestros con nacionales, y es una realidad, no todos son o bilingües o tener al menos la forma de comunicarse en inglés. Entonces creo que hay algunas barreras que hay que superar para prestar servicios profesionales al resto del mundo. Claro, yo creo que, como para ir ya dando así como un tinto adicional, es muy relevante que en estos rankings, y de hecho no me llama la atención, que la banca destaque tanto, ¿ya? O sea, nuestro sistema financiero realmente, opiniones separadas del tema de lo que opinemos de la banca, y el negocio de la banca y cómo funciona, sí podemos decir que operacionalmente manejamos estándares de más alto nivel, digamos. Sí, efectivamente, la banca no... Bueno, a partir de los años 80, cuando quiebra la banca, después de la crisis, la regulación marcó tendencia. Nuestra forma... Nuestra legislación, hay que decirlo, nuestra legislación bancaria, a la crisis del 2008, estaba más avanzada que el 70% de las naciones. Y con la regulación de los 80. O sea, nosotros, previo a Basilea, claro, nosotros estábamos ya... Los activos ponderados por riesgo, todo este tema de la burbuja, de todo... 30 años de adelanto le llevamos. Estábamos muy adelantados, éramos muy conservadores en el sistema financiero, y eso permitió tener estos colchones de seguridad para que los clientes bancarios, los consumidores financieros, no tuvieran que tener problemas para la liquidez, el acceso a sus cuentas corrientes... La exigencia de provisiones que maneja nuestra banca le llevaba 30 años de adelanto a todo el resto de la banca mundial, digamos. Y por eso, en el 2008, la crisis subprime no nos pegó como les pegó al resto del mundo. Alguien lo ve como que estuviésemos hablando de una cosa muy... Pero era algo muy relevante, tal como lo dijo Mauricio, así como de paso. Nuestra legislación, en términos de lo que vino con Basilea, nuestro gran problema fue la capitalización, no más. O sea, que en el fondo había que inyectarle más plata a los bancos, y ese era el tema, digamos. Pero era un tema de capitales, no era un tema operacional y de cómo estamos regulados. Eso ya lo teníamos superado hace muchos años. Efectivamente, es un tema de reservas. Las reservas con las cuales operan los bancos. Y ahora estamos entrando en Basilea 3 y de alguna forma ya estamos preparados como banca. Entonces, uno dice, tal vez los servicios financieros, los servicios bancarios... Por eso lideramos esos rankings, porque estamos a nivel internacional, al menos en nuestra banca. Claro. Así que, tremenda noticia. La pauta avanza. Sigamos. Vamos. Y hoy día, señoras y señores, estamos con la historia de un grande, miren. ¿Quién es? Don Steve Jobs. No. En Historia de Emprendimiento. Sí, no. La manzanita. Yo creo que Steve Jobs es como el más grande de los grandes. ¿Cómo? Miren, no fue el que ganó más plata. Pero yo creo que ha sido el hombre con más visión y un transformador. Un transformador. A mí, es una persona que es un personaje que genera odios, rencores y al mismo tiempo genera mucha admiración. Y yo creo que el hecho de que a nadie le puede ser indiferente un personaje en el emprendimiento como él, yo creo que es lo que marca la definición de él como uno de los grandes emprendedores. Nacido en el año 55. Hijo adoptivo, al tiempo, desarrolla su negocio, bueno, todos sabemos, desarrolla Apple, verdad, con toda su filosofía de la computación personalizada. Toda una historia, toda una historia. ¿Qué dice usted, don Mauricio, de Steve Jobs? Un tremendo, un tremendo. A ver, en los periodos que él desarrolla su innovación eran periodos donde había que colocar dinero, recursos, todo el tiempo y algo que los inversionistas no confiaban. Él cuando iba a mostrar su proyecto, sobre todo con las primeras máquinas de la antigua Macintosh, los inversionistas no creían esto, no lo entendían. Y él supo comprar, supo que su producto llegase a los inversionistas en su minuto de una forma que fue a la vanguardia. En el sentido de decir, yo puedo vender una idea y llevarlo a cabo de forma disruptiva. Es un revolucionario en tecnología. Es increíble cómo las juventudes se adelantan en lo que tiene que ver con la visión del futuro. Ustedes todos sabemos la historia y, de hecho, en algún momento ha estado muy en boga ahora el tema de cuándo, a propósito de la pandemia, Netflix y todo, y a propósito de todo este tema de las acciones que se han movido y blockbuster. Esta famosa historia de que Netflix va a blockbuster y le ofrece su negocio para crecer, una especie de venta o joint venture, una cosa así. Y los de blockbuster se ríen en sus caras y al final blockbuster hoy día tiene una sola tienda y es víctima día a día de short sale de acciones. Y está hoy día esclavizado por lo que pueden hacer los niños inversores a través de Reddit o alguna cosa así. Entonces, está esa historia y resulta que Apple, o Macintosh en realidad, pero Apple, surge de una historia muy parecida. Cuando Hewitt Packard desecha la idea de Bosniak, socio de Steve Jobs, el primer socio de Steve Jobs, desecha la idea de construir un computador personal. Diciendo, esto es una idea ridícula, nadie quiere esto, ya le pasó también a Nokia, o sea, no, no a Nokia, le pasó a Kodak, le pasó lo mismo con el tema de la fotografía digital. O sea, esta es una historia que se ha repetido a lo largo de la historia del emprendimiento en repetidas veces. Pero ahí te das cuenta el out of the box, el que siempre piensa más allá de la cajita, el que va a marcar la diferencia. Y era un revolucionario, por eso decía al comienzo, no le compraban la idea porque no lo veían. Decían, pero cómo en las casas tener un computador, los computadores eran piezas en esa época. Los computadores mostraban que eran habitaciones y que él lo lleva a Macintosh. La manzanita a decir, no, un personal, es tuyo, lo puedes colocar en tu escritorio. Son esas ideas disruptivas de pensar fuera de la caja. Y resulta que después, todos conocemos la historia, han visto las películas, la historia, han leído los libros de Steve Jobs, su biografía, etc. Y precisamente, tiende a ocurrir que Steve Jobs tenía esta idea, incluso obsesiva, de ir hacia adelante. Y llega un punto en el manejo del gobierno corporativo de Apple, que caen en el mismo juego en el que partieron. Diciendo, no, nos quedamos con la Macintosh, nos quedamos aquí, no nos movemos, porque era el negocio probado, el negocio seguro. Se quería seguir avanzando, no se podía, llega a una pugna con su directorio y es sacado del liderazgo de Apple. Y vuelve a un ostracismo y sigue como un periplo así en el desierto, ¿verdad? No dejando de emprender con esta idea obsesiva. Y luego retoma el control con una historia muy parecida. O sea, se hace del control nuevamente de Apple cuando tiene que venderle el corazón de las nuevas tecnologías que venían. No, y ahí es impresionante. O sea, él tomó lo mejor de cada tecnología, aprendió de los errores del resto y nos llevó a algo que estamos utilizando a diario nosotros. Yo todavía me acuerdo cuando apareció el primer celular Apple. Y mostraba las dimensiones del resto, decía, pero es que eso mismo lo puedes tener en una pantalla mucho más grande, con los botones insertos, y era súper revolucionario. O sea, nadie había pensado en la utilización de los... Obviamente estaban, no sé si te acuerdas, los Trello, después aparecían, estaban las primeras versiones de los Ericsson, siempre con el tema del botón. Pero él siempre, él, como estaba a la vanguardia, a decir, la usabilidad, él tenía muy presente el tema del UX. Exactamente. De cómo yo lo... el que uno naturalmente está utilizando la tecnología. Y si la tecnología se facilita la usabilidad, va a llegar a mucho más consumidor. Y por eso fue tan rupturista. Muy relevante, y para ir cerrando, destacar dos aspectos, yo creo que son importantísimos. Uno tiene que ver con la personalidad de él, ¿ya? Uno puede tener, estar de acuerdo con la forma que vivía su vida, más allá de los temas personales que tenía él. Pero sí, y esta es una cuestión que hemos visto muchos mentores hacia adelante y que hoy día están incluso hasta de moda, que hablan de esta idea, Diego Adolfo, nuestro querido y recordado Diego Adolfo, siempre lo habla, siempre lo dice. Esta idea de obsesionarte con lo que haces, con obsesionarte con tus proyectos. No visto de una manera en el sentido enferma, sino que de una manera que al final que te movilice, que te movilice, porque en el fondo el emprendimiento tiene que ver con eso, en hacer que cosas sucedan. Entonces, eso es lo primero destacable. Y lo segundo, que tiene que ver con una forma de liderazgo que es muy difícil de, ojo, es muy difícil de aplicar, dada la cultura empresarial que todos habitualmente conocemos, que es esta idea de las startups, en el fondo. Porque podemos decir que él es como un creador de este concepto, donde él divide su tiempo en las distintas unidades de control o de trabajo de su empresa, pero no con un liderazgo absolutamente vertical. De hecho, contra eso fue lo que él siempre luchó al interior de su organización y por eso trabajaba con equipos de desarrollo, pero siempre dedicaba y fraccionaba su tiempo para dedicarle a cada aspecto del negocio, pero con una idea bastante más horizontal respecto al funcionamiento organizacional. Algo muy, para temas de liderazgo, algo muy recomendable, de impulsar los mini liderazgos por equipo de trabajo y rodearse de los mejores. Siempre se ha dicho por los mejores líderes que uno quiere contar con los mejores líderes, o sea, los que te rodeen de ideas, te rodeen de liderazgo. Y si uno está dispuesto a pagarle a alguien es porque ese alguien te va a entregar ideas. Y ahí yo creo que el equipo de Steve Jobs fue de lo mejor de lo mejor en su tiempo. O sea, lo que la talogaron como el peor y el mejor jefe a la vez. O sea, era lo peor que te podía ocurrir por su forma, por un montón de temas, pero al mismo tiempo era lo mejor que te podía ocurrir porque sacaba lo mejor de ti. O terminabas forzándote a que vieran lo mejor de ti. Suena parecido a los técnicos de fútbol cuando te sacan lo mejor. Se transforma en un coach, una cosa. Es muy raro, pero hay un tema a masticar. O sea, el más grande, según yo. Buenísimo. Entonces, Steve Jobs. Oye, acá antes, saludo. Ahí me están saluditos. Están ahí. Me dicen, bueno, mándate un saludo en chino. Ahí me dicen la pronunciación. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y para algunos que están ahí del año nuevo chino? Y saludo ahí a todos nuestros televidentes, auditores. Oye, ¿sabéis qué? Yo tengo un vecino que es chino. Y te voy a contar una anécdota porque, en el fondo, resulta que tengo a este vecino que es chino y del mismo piso, en el fondo. Y este vecino llega y yo me cruzo, la primera vez que lo vi, me cruzo en el ascensor con él y no sabía qué decirle. Porque, en el fondo, yo iba saliendo del ascensor y él iba entrando. Y yo lo quedo mirando y lo único que tiene que hacer es... No le dije nada. Te entendió. Estaba ahí. ¿Qué? ¿Tenía llambre? Él me hizo así, como así. Yo creo que en su interior pensaba, este, un imbécil. Bueno, lo aseguro. Probablemente. Pero fuimos respetuosos. Y ves que lo veo, hago como el mismo juego. Pero yo creo que tú deberías enseñarme a decirle algo. Vamos a... ¿Ah? ¿Qué querías decirle? No, buenas tardes, buenos días, algo sé. Ni hao. Ni hao más. Ni hao más. Con eso vaya a andar bien. Vámonos con la entrevista. Vamos. Entrevista. Ni hao más. 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 Y hemos vuelto señoras y señores Amigos Conectagrammers Y el panel se amplía Hoy nunca habíamos estado tan ampliados No, es que ya estamos Efectivamente las cuarentenas La pandemia nos ha forzado A mantener esto bajo control Pero hoy día nos permitimos crecer un poquito más Tenemos dos grandes Invitados de un gran nuevo Emprendimiento, una startup que está partiendo Hoy increíble Vamos con, señores, aquí estamos hoy día Nos acompaña don Gary Vázquez CTO y don Diego Ibarra Experto en estrategias de negocios De Infomed Ya les vamos a contar un poquito De qué es Infomed Ya, pero mire Yo les doy la recomendación Entren a Apple Store O Google Store Esas cosas donde usted baja sus aplicaciones Y busque Infomed Y haga clic Google Play Estamos en la versión 1.2 Partimos hace un mes Con la primera versión Y ya estamos aquí Y vamos a hablarle, señores y señores Del dominio Y del control De la información médica ¿Con quién parto? ¿Con Diego o con don Gary? ¿Con Diego? Don Diego Diego, tanta luna Bienvenido don Diego Aquí se conocen Bostoniano Aquí se conocen los chicos Se conocen los chicos Que eran estudiantes extranjeros Diego, cuéntanos Bienvenido Muchas gracias por recibir nuestra invitación Y cuéntanos ¿Qué es Infomed? Oye, primero Muchas gracias por la invitación Qué bueno Qué bueno verlo Infomed 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 es una aplicación Que te permite Tomar el control De tu información médica Una cosa clave Que hoy día Tú tienes contigo La información más importante La información de tu finanza La información de tu trabajo La información de tu familia Y nos dimos cuenta Que lo que tú no tienes hoy día Es la información más importante Que es la información de salud Con todo esto de COVID Nos dimos Es un tema ya evidente Entonces Infomed es una plataforma Que te permite Tomar el control de tu información Te permite guardar Organizar y compartir De manera inteligente Y segura Toda tu información médica Y la de tus seres queridos Perfecto Fantástico Don Gary Cuéntenos ¿Cómo surge esta idea De trabajarla a través de aplicaciones? ¿Cómo funciona Infomed En la práctica? Mira Yo creo que fue Un muy buen momento técnico En el que nos juntó La idea del negocio Con la oportunidad Y el tema revolucionario Que es el tema cloud Almacenar portabilidad Y yo creo que fue Un momento clave En el que Todas esas corrientes Se juntaron Y pudieron dar a luz Una idea tan buena Que hace rato Andar dando vueltas Que es como Infomed Que en el fondo Es la idea concreta De cómo organizo Mi salud Y con mi equipo técnico Logramos llevar esto a cabo Implementando todas estas tecnologías Muy modernas Que nos permiten Este tipo de soluciones Y llegar a lo que tenemos ahora Que en el fondo Es la versión 1.2 Como tú comentaste De Infomed Que de a poco Va a ir creciendo Y implementando Nuevas funcionalidades Cari Te quiero hacer una pregunta Porque te quiero llevar Al tiro un punto Que el primer día Que nos contaron de Infomed Nosotros veníamos hablando Hace mucho rato Y yo sé que Usted me va a responder La pregunta que necesito Que la respuesta Nosotros veníamos hablando Hace rato del blockchain Claro Entonces Y en algún momento dijimos ¿Sabe qué? La primera vez que nos dijeron Infomed Y se trata de esto Nosotros dijimos ¿Y va a llegar con blockchain? Aquí me explico Me explico Queridos amigos Que están ahí Escuchándonos Se está diciendo Que la forma más segura De mantener la información médica En el futuro Será el blockchain Para poder transitar Con toda esta información En todo el sistema de salud Cuéntenos ¿Vamos para allá? Vamos totalmente para allá Y yo creo que lo que tú dices Es verdad Pero hay muchos más beneficios Asociados al blockchain Aparte de lo que tú me dices Que en el fondo de seguridad También permite Mucha interoperabilidad Como el tema De la salud médica Hoy día Es casi una tierra de nadie Te permite un poco Definir un estándar De cómo se va a compartir Qué voy a compartir Con quién voy a compartir A través del blockchain Y otra característica Importante del blockchain Es que tiene inmutabilidad ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo información segura Y que nadie puede venir Y cambiármela Sin que yo pueda Como darme cuenta O permitir esto Entonces podemos dar Como distintos alcances De acceso a información Y van totalmente a la mano La información médica Con el blockchain Se puede ver muy beneficia A través de estas características ¿El futuro de la salud De Chile está ahí entonces? ¿En el manejo De esa De disponer De ese modo De la información médica? Esperamos poder generar La atracción suficiente Como para poder implementar El blockchain A un nivel médico Y que haga sentido Y todos nos vemos beneficiados Vamos para allá ¿El futuro de Dios? Es interesante El tema El tema blockchain Como ven Bueno partió con Con los bitcoin Y el sistema El sistema de criptoactivo Pero ya está llegando Pero ya está llegando Al biotech ¿Cierto? Que podamos determinar Que estamos en el mundo Del biotech Ahí En ese sentido ¿Cómo ha visto Gary Llevar el UX El UX experience Que utiliza Esta información Siendo que Es una tecnología Tal vez Alejada De los usuarios De esta información ¿Cómo va a ser El look and feel Del que va a estar Utilizando La información médica? Claro Lo que tú mencionas Es clave Porque aunque el protocolo Duro como blockchain Es muy fuerte Está muy alejado De lo que es El usuario final Entonces con Gabriel Que es el otro integrante Del equipo Estamos trabajando Constantemente En mejorar El look and feel Y en la sensación De la aplicación Directa al usuario Que sea como amable Al final de cuentas Sí, porque así No va a ser muy abstracto Claro, porque la gente Ve la tecnología Muy lejana Y esto Siempre está tal Como de acercarla De una forma amigable Bien Oye, tengo una pregunta Diego ¿Cómo para el tema De datos Bueno, llegó la normativa Europea El tema de los datos En Chile va a pegar fuerte ¿Cómo ha sido Y sobre todo En el punto de vista Estratégico ¿Cómo se ve En Chile Y Latinoamérica Todo lo que es La protección De esos datos ¿Cómo van los estudios De InfoMed al respecto? Mira, eso es una Súper buena pregunta Porque cuando tú Lanzas una aplicación Tratando de solucionar Un problema Es siempre Obviamente muy bueno Pero si ese problema Además va a estar Potenciado por un cambio De la regulación ¿Cierto? Por un cambio normativo Es aún más obvio Que van a haber Soluciones que se necesiten ¿Cierto? Con lo que tú mencionas El estándar europeo El GDPR Justamente Que es el El estándar Que va a decir Quién tiene acceso A la información médica Personal Quién Dónde se almacena Cómo se almacena Cómo se accede Cómo la puedo compartir Cuáles son los protocolos Estados Unidos Tiene algo similar Que se llama el HIPA Que son muy Complementarios Digamos así Transversales Y obviamente Nosotros lo estamos mirando Porque para allá va O sea Imagínate lo que puede ser Para un médico Todo es unido a un médico Tiene una operación Tiene un diagnóstico Y el doctor Lo primero que dice Aquí está mi Whatsapp ¿Cierto? Mándeme un Whatsapp Y yo le renovo la receta O si tiene cualquier problema Contácteme Eso va a ser un bridge ¿Cierto? Va a ser un riesgo legal Súper importante Para los equipos médicos Entonces Para nosotros es clave Lo que llamamos El chat seguro Para los médicos Puedan hacer seguimiento A los pacientes Mejorar la atención Mejorar su servicio Al cliente Al paciente Pero además Protegerse Del punto de vista Legal ¿Cierto? Normativo Siguiendo con un chat seguro Que pueda seguir justamente Con esto del GPR Para nosotros La solución de un chat seguro Pasa a ser clave Para los dos lados De la transacción Digamos Para el paciente Para estar seguro Que él está hablando Con su médico Y con nadie más Y por el lado del doctor Saber que el doctor Está cumpliendo ¿Cierto? Con las normativas De su amiga Imagínense Una tontera Pero Imagínense Que le mando una respuesta A una pregunta sensible A mi doctor Y el doctor Tiene el Whatsapp Abierto En la sala El domingo Frente a la familia Frente a los niños Y que hoy Para nosotros El dolor que resuelve En primera línea Los dolores que resuelve Infomed Son muy obvios Lo voy a expresar acá Como para que Grafiquemos Claro Para que Claro Digamos O sea En el fondo Toda nuestra información médica Nuestro examen Nuestro historial médico De todos los lugares Donde hemos ido O hemos concurrido La idea es consolidarlo En un solo espacio Para que yo Cuando vaya Nuevamente A un tercer lugar Que puede ser cualquiera Sobre todo En casos de emergencia Por ejemplo Que es como O una urgencia Que son los momentos Donde no hay mucho Donde elegir Tú puedas Los médicos Los equipos médicos Puedan disponer De esa información Necesaria Para poder desarrollar Mejor su trabajo Ya Dado eso Esa es la base Digamos Con la que Cuál es el principal dolor Porque hoy día Si tú te enfermas Y vas a un hospital Y vienes saliendo De una hospitalización En otro lugar Probablemente Esa información No va a estar disponible Y esos doctores Residentes El residente Que recién llegó Que está en un turno 12 de la noche Va a notar Lo que tú le contaste Y probablemente Que no te acuerde Ni del 20% Exactamente Que bien dicho Si en resumen Cuáles son los dos problemas Que uno trata de solucionar Uno es eso Que tu diagnóstico médico Mejore Porque le estás entregando La información Necesaria A tu equipo médico Más aún en emergencia Y segundo Ahorrar plata del bolsillo Hoy día Es increíble El gasto de bolsillo En Chile O sea El repetir exámenes El que yo llegué Con el exámen Con una mala resolución El que el doctor No confía Que está bueno Ese exámen Y te lo vuelve a hacer Claro Etcétera Entonces Uno es asegurarte Que tú tienes todo Siempre contigo No hay que hacer Doble exámenes No hay que volver A repetir nada A ahorrar plata Y segundo El mejorar tu salud El diagnóstico médico Producto de que Le entregas realmente Toda la información Al equipo médico Para que pueda darte Tu diagnóstico Perfecto Oye y entremos En el negocio Veo que Ustedes pueden entrar Ahí a la página web De Infomed Tuinfomed Tuinfomed Tuinfomed.com Ahí van a conocer Un poquito más En detalle Y ahí incluso Los manda A los sitios De descarga De la aplicación Pero veo Al final de Infomed Así como Como que no quiere la cosa Udde Ventures Slash Corfo Han tenido apoyo De ¿Es así o no es así? Cuéntenos ¿Cómo ha sido Esa experiencia? No Fantástica Fantástica Seguro que no Para decir No ha sido Pésil Muy buena Tuvimos la suerte Obviamente A través de La aceleradora De la Udde Postulamos a un Corfo Al Semilla Inicia Perfecto Y Obviamente Tuvimos la suerte De ganarnos ese Corfo Ya lo terminamos Rendimos cierto Todas las mentorías Que fueron muy muy buenas Y fue realmente bueno Por varias cosas Para hacerlo bastante corto Uno El acceso Que tienes a mentores Por diferentes áreas Nosotros somos un equipo Yo creo Bastante balanceado Pero del punto de vista Técnico en medicina Del punto de vista De escalar A grandes Cierto De escalar Internacionalmente Software En la región En términos de Poder manejar Algunos Temas de marketing Son cosas que Toda empresa Siempre necesita Y tener ambiciones De un buen equipo De mentores Siempre es bueno Yo creo que eso Y la republicidad Adicional O sea Tú puedes Tener tu ritmo De reporte De minutas Etcétera Pero cuando alguien más Te pone un nivel de rigor Encima de eso Te ayuda a moverte rápido Así que Ahí tienen los Speed mentoring Todas esas Son bien especiales Los mentores Ahí en la UD Anda bien Yo tuve la suerte De decirlo Que también Para que Un poco payas Yo cuando llegué De vuelta a Chile Haciendo estrategia Desde BSG A Chile Me invitaron a ser Mentor de la UD Entonces cuando Nos ganamos un cuerpo Donde más Nos íbamos a incubar Que obviamente La misma acelerada De la UD Perfecto Eso lo aprendió En Boston Consulting Group Los tiempos de Boston Bostoniano Gary cuéntanos A ver Hoy día estamos Con cierto nivel De tecnología Que va a ir Mutando probablemente ¿Ya? ¿Para dónde van? ¿Cómo Cómo es el desarrollo En términos A ver Me quiero explicar mejor Hoy día yo tengo Ciertos estándares De manejo de la aplicación Yo lo manejo En archivos Los exámenes El historial Cómo se maneja En la práctica Para después Hérselo llegar A los equipos médicos Y cómo Hacia dónde vamos Dónde crees tú Que vamos a llegar En un tiempo más Háblame un poquito Del futuro Sobre todo Un poquito De lo que hablan Los muchachos En cuanto a la regulación Sobre todo Cómo conversa Esta tecnología Con la tecnología Que disponen hoy día A los centros médicos Básicamente Claro Mira El tema Es que vamos a crear Una aplicación especial Para doctores Donde en el fondo Se va a poder En el fondo Compartir con los doctores Y ellos van a poder Y aparte hay unos portales Que son los que están Los links en el sitio Perfecto De doctores y de pacientes Donde ellos también pueden Como jugar con su examen A ordenarlos Y compartirlo Sin ningún problema O sea la aplicación Conversa con el sitio Claro Ah ok En el fondo Tienen como una base en común Centralizada Y de ahí Tú puedes conversar A través del sitio O de la aplicación Ok Y hacia dónde vamos Bueno La idea es que De a poco Generemos más tracción Generando el tema De comunidades Y en el fondo Poder llegar a más gente Para que en el fondo Vean la importancia De las cosas Que podemos lograr juntos Y aquí en el fondo Ellos nos dan un poco La fortaleza De ir con lo que nosotros Podemos construir Nuevas funcionalidades Y ir creciendo Como lo que tú decías Que el blockchain Es un camino Pero también está El tema de las comunidades O del KPI O muchas Se pueden hacer Muchas cosas En conjunto Y que no solo Nosotros nos veamos En este sitio Sino que Los usuarios finales También Hay que crear Un ecosistema Yo creo Sí O sea mira Yo creo que Dos puntos súper importantes Del futuro De donde va esto Por un lado Lo que dice Gary Que es el Big Data Big Data Analytics Imagínate lo que puede ser Que hoy día lo vemos En las aseguradoras de auto Donde dicen Sabes que Tú eres mayor de 60 Y por tanto Uy eres riesgoso Te cobro un seguro gigante Y en Estados Unidos Está pasando mucho Y aquí en Chile también ya Entonces lo que dicen Es yo te pongo Estos inerciómetros En el auto Y yo detecto Si tú aceleras O eres brusco O te pasas Los automotores muy rápido Etcétera Y si no Y si me doy cuenta Que eres un conductor seguro Te cobro menos Entonces la gente Se ve beneficiada Por su conducta real ¿Cierto? El Customer Segment of One Ya no eres una población genérica Sino yo soy capaz De evaluarte a ti mismo A ti personalmente Entonces imagínate El futuro va a ser que De manera anónima Yo puedo identificar Y tener mucho más Visibilidad De dónde está Realmente el riesgo En cada población Qué población No es riesgo Se debería poder cobrarle menos O darle más beneficio Etcétera Ese es todo un lado Muy muy fuerte Ahí nos está hablando Un poquito del modelo de negocio Mauricio Apriétalo para allá Estamos sacándole La información Apriétamelo un poco Oye Y la otra patita Es la democratización De la salud Por ejemplo En MIT Hay un nuevo cierto algoritmo Que detecta El cáncer de mama Hasta 5 años antes Que un experto Ustedes saben Que el cáncer mamario Es una de las La causa de mortalidad Más importante En las mujeres Entonces imagínate Lo que puede ser Que tú estás en Infomet Era una mamá Que se tenía que hacer Una mamografía ¿Cierto? Todos los años después De los 35 Y Infomet Solo te sugiere ¿Sabes qué? Usted subió Una mamografía Usted quiere pasar Este algoritmo Para detectar realmente 5 años Con 5 años De anticipación Si usted puede tener Un inicio de cáncer O no Los doctores dicen Que hoy día Solo tienen 6 meses De visibilidad Los estudios De hecho El controlado De Stanford Decía 6 meses Imagínate lo que puede ser La tranquilidad A una mujer De darle 5 años de visibilidad Ese es un ejemplo De para dónde va el futuro Imagínate lo que puede ser Cualquier algoritmo Que se esté desarrollando En Estados Unidos O en Europa Que tú lo puedes hacer Accesible a la gente No, increíble Y ahí Diego Tengo una consulta Se ha hablado mucho De un sistema unificado De información Por país Ustedes como también Pensando en el futuro Hoy día No tenemos nada claro Sobre eso ¿Cómo ven ustedes La posibilidad O de co-trabajar En un sistema integrado En Chile Por ejemplo Que se establezca De manejo de información De esta Big Data En Chile ¿Cómo lo ven? ¿Les van a tocar la puerta? ¿Ustedes van a querer conversar Con las autoridades? ¿Cómo se viene ese tema? Mira, siempre hay que conversar Y siempre hay que colaborar Ahora la realidad Yo creo que Todos conocemos El tema del hospital Digital Las iniciativas que hay El problema es que De la idea A la práctica Va a haber mucho Mucho, mucho tiempo Y el Estado Va a tener que hacerlo Con colaboración de privado Obviamente como nosotros O muchos otros Si tú hablas Con la gente Que está en la primera línea Que nosotros Como tenemos dentro De nuestros usuarios Muchos doctores Hemos hablado con gente Del Sotero del Río De hospitales grandes Públicos Y te dicen Mira, si Como idea es fantástica Pero en la práctica Los recursos no existen El computador Que estoy usando El tiempo que tengo Ir compartiendo la información Perfecto Y sobre lo mismo Gary ¿Cómo? A ver Me pongo los zapatos De un usuario Y dependiendo Independiente De O sea Una preocupación Para mí sería Si es que yo tuviese Alguna enfermedad De base Alguna enfermedad crónica De un diagnóstico Reservado En términos De privacidad ¿Ya? Alguna enfermedad Delicada Digámoslo Hoy día ¿Cómo Nos aseguramos Valga la redundancia De que esté segura La información? ¿Qué es lo que ¿Cómo InfoMed Resuelve los temas De seguridad De la información Del usuario? Eso están los auditores Los auditores Haciendo los chequeos Pero me refiero ¿Dónde está ¿Dónde está Respaldada la información? Porque Estamos hablando De que el caudal De información Y de exámenes Puede ser gigantesco Digamos En algún momento Y tiene que estar seguro Claro En ese punto Estamos a la vanguardia En cuanto a las tecnologías Y a los protocolos De seguridad Que implementamos Lo cual minimiza Mucho el riesgo De que se vaya a filtrar Algo sin tu consentimiento O sea Muchas De las capacidades Que nosotros nos encargamos Al controlista de plataforma Pueden asegurar Que ningún dato Se vaya a filtrar Sin que tú Dades a un permiso anterior Entonces Estamos totalmente Enfocados En que ese es un peligro Inminente Y vamos a ir avanzando Constantemente en eso Y La idea es mantenerse En la vanguardia Y como te digo Ya estamos implementando Muchas tecnologías Que nos ayudan A protegernos de eso Así que Por ahora estamos seguros O sea Nuestros puntos críticos Por así decirlo Perfecto Sí Porque supongo que es así Así que Oye Y ya Hablemos un poquito Del negocio Entonces ¿Cómo ¿Cómo funciona el negocio? O sea No cuarentan Lo que nos puedas contar No nos cuentes Todo el detalle Para que no nos copien Muy bien Muy bien Mira Hoy día Lo que estamos enfocados Principalmente Es en En esta Uno punto dos ¿Cierto? Es en validar la aplicación Y validar la experiencia de usuario ¿Cierto? Enfocarse que realmente Estamos solucionando el problema A la gente ¿Ya? Entonces hoy día De hecho Para los auditores de Radio Touch Tenemos un anuncio Si se permite Eso Muy bien A ver Les queríamos dar A los primeros dos mil usuarios ¿Cierto? Seis meses Perdón Miento Eran doce meses Todo el Un año Un año A ver ¿Cuántos meses son? El 2021 Todo el 2021 Todo el 2021 Un añito Perfecto Todo el 2021 Gratis A la aplicación Al servicio Los primeros dos mil Sí A los servicios premium ¿Qué quiere decir eso? Que no vas a tener limitación de storage No tienes limitación de poder acceder al chat O limitación de poder acceder al tema comunidades Todo abierto Todo gratis Para los primeros dos mil usuarios Que nos escuchan hoy día Oye, fantástico Ya sabe Ya sabe, señor Así que Entre Tuinfomed.com Descargue la aplicación desde ahí O vaya al Store de su celular Y descargue desde ahí Infomed Si está dentro de los primeros dos mil El 2021 es gratis Exactamente Y ella nos dijo La primera La primera parte Tita el modelo Que cobra por suscripción ¿Verdad? Exactamente Exactamente Muy buen ojo Muy buen ojo Y cómo funciona Mira, ahí Me interesó Lo que me conteste Hace un ratito Que en el fondo Como Yo aquí Olfatí como varias cosas Por ejemplo Generación de tecnología Probablemente para Unificar código Unificar sistema Digamos Seguramente Probablemente ustedes Terminen desarrollando Parte de lo que los hospitales Necesiten Para poder conversar Con ustedes Digamos Es una cosa Pero Lo que me contaste Delante Respecto El manejo De la información Para el efecto De fijar Política Mira Eso Justamente Si lo vemos Del lado De la big data De cómo monetizas De manera anónima De manera privada Para beneficio El usuario La big data Es el gran play Del modelo de negocio Y sin entrar Y sin entrar en mucho Detalle Ahí es donde El valor Que tú puedes Generar Para las aseguradoras Por ejemplo Para los bancos Para las isabres Para el gobierno Para hacer política Es pero invaluable Y eso De nuevo Solamente lo vas a lograr Si es que puedes Validar que tú Al usuario final Estás Cierto Solucionando un problema Estás mejorando la vida Exacto Entonces por eso Son un poco Las etapas Hoy día Nosotros nos encontramos Cierto Cerrando la ronda Ángel Que es la que nos permite Hacer la inversión Grande Y es desarrollar Los KPI Del big data Para atacar A estos tres A estos tres Grandes segmentos Perfecto Qué lindo Algo más Perfecto No Yo solo Recalcar Que Obviamente La idea De De Infomet Va a ser Y un poco Lo que preguntaba Aníbal De la protección De los datos Van a tener Todas las certificaciones Me imagino La 27701 Lo que estamos hablando De la certificación Y los chequeos Yo hablaba de auditor Por hacer procesos De auditoría En esa está Estaba distraído Porque claro Porque pensaba Los auditores Los que nos están escuchando No Los procesos Hay que certificarlos Entonces La protección Va a haber una Una protección A los datos Que me imagino Al usuario Le va a interesar Y al final El ecosistema En general Porque el ecosistema Va a estar Confiando Cuando sube La información Y también Cuando la usa Porque Mal que mal El que usa La información Se va a estar Basando en una fuente Fiel Fiel Digna De esa misma Información Entonces Al final Es un win-win Como un ecosistema Eso voy Es el resumen Que yo creo Que estamos sacando A ver Resumen Dos dolores grandes Ahorro de platita En el manejo De tus gastos médicos En el buen manejo De la información ¿Verdad? Dijimos también El mejor diagnóstico Por el hecho De tu Controlar Tu información Para entregársela Al especialista Dado el momento De urgencia O aunque no lo sea Pero llegado el momento De requerir servicio Es una cosa Segundo Tenemos el tema Del manejo De información Para que como Ecosistema Como bien dice Mauricio Podamos aportar A mejores soluciones En distinto ámbito Porque al final El usuario Que haga uso De estos servicios Es beneficiado En la medida Que por ejemplo Como decía Muy bien Diego El tema de Una aseguradora Que pueda contar Con En términos de Big data Con secretos Etcétera Con esta información Va a poder ofrecer Seguros más Enfocados Más precisos Verdad Que al final Para usuarios Son más baratos Digámoslo Traje la medida Básicamente eso Lo mismo pasa Con la política pública Mejor Identificados Zonas Sectores Porque esto Esto da para mucho O sea Yo creo que El big data Les da para Para revolucionar La salud Si fuera necesario Si al final Ese es el tema Entonces tenemos Ese tema Con el ejemplo De la detección temprana Por ejemplo Del MIT Exacto Por ejemplo Tenemos el tema Ya yendo al emprendimiento Modelos de negocio Tenemos modelo de negocio De suscripción Y tenemos modelo de negocio De administración De big data Sobre el uso De la tecnología Y aquí hay una gran enseñanza Yo creo que esto Es lo fantástico De que InfoMed Nos acompañe El día de hoy Comienzan Con una aplicación Con un sistema Bastante No digo sencillo Pero porque debe haber Mucho código detrás Y todo el cuento Pero que aspira Al blockchain Que es como La madre De la tecnología En estas materias Digamos Seguramente en términos De uso de información De seguridad Y de cómo se transfiere Esta información En el tiempo Así que ahí tenemos Un gran temón Digamos Mucha seguridad O sea Como usuario Y a propósito De aquí De esta conversa De tripartita En el fondo Una seguridad tecnológica Una seguridad En cuanto a los reguladores Y una seguridad En cuanto al tema De la auditoría Así que Tremendo emprendimiento Tienen que escalar Oye Felicitaciones Muy bien Se van a mandar Oye Muchas gracias Y muchas gracias Por la invitación Y ya como saben A los auditores De RadioTouch Tienen su beneficio también RadioTouch Vamos a estar Vamos a estar recordando El beneficio Vamos a agradecerle Al grupo CTS Por esta gestión Así que Por los Ya saben Los dos mil primeros Gratis todo el 2021 Así que Muchachos Muchas gracias Por habernos acompañado Muchas gracias Por recibir nuestra invitación Seguramente Vamos a hacerle seguimiento Y vamos a seguir conversando Un poquito más adelante Con ustedes Porque Tema Sobre el que están metidos Ustedes Da barato Ya vamos a tener Un tiempito Y vamos a juntarnos A conversar Para ya hablar De A desmenuzar Los negocios Cómo les fue eso Cómo fue eso De participar De los fondos Y ya están los fondos abiertos Así que Ya vamos a hablar de eso Incluso Así que Muchas gracias Muchachos Por la invitación Y la pauta No descansa La pauta sigue Sigamos adelante Vamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y hemos vuelto ¿Qué pasó? Al consejo de la semana El consejo Sí, oye Oye, está muy tecnológico tú Hoy te va a hacer Ah, te gustó, ¿no? Me gusta la tecnología Ah, sí La blockchain y el registro El sistema registral Cuando llega a los niveles De una blockchain Es inmutable Tú puedes chequear De dónde viene De dónde va Si hay algún cambio No se puede mover Ni una hoja Y te vas a enterar Va a quedar el registro ahí Y ojo Todas las industrias Se están moviéndose allá Todas, absolutamente Todas las industrias Se están moviendo En el mundo Hacia la tecnología Por eso La invitación que le hemos hecho De forma permanente En toda esta temporada Ha sido hacia la digitalización Hacia la innovación Ya hemos hablado De fintech Sí Insurtech Biotech Hoy día Agrotech Tuvimos Agrotech Y hoy día Queremos ir al sector inmobiliario ¿Qué pasa en el real estate? ¿Es verdad que existe una innovación tecnológica? ¿Hay una industria detrás del sector inmobiliario también? ¿Cómo es la cuestión? Usted ya lo anticipó, señor, en programas pasados Y hablábamos de la mezcla de property y technology Qué buena pronunciación Gracias, señor Y hablamos de Proptech ¿Qué es Proptech, profesor? Proptech Bueno, Proptech se acuñó hace unos años ya La Universidad de Oxford Allá ya estaba conversando sobre A partir de la fintech Obviamente que el sector financiero Fue de los primeros sectores Que fusionó ambas cosas El sector probablemente tal La industria con la tecnología Y en definitiva Proptech Fue un resultado De trabajo de innovación Trabajo de desarrollo tecnológico Donde el sector inmobiliario Se veía beneficiado De los desarrollos tecnológicos De cualquier índole De cualquier índole Ya sea Tanto en el corretaje en sí De propiedades En la tecnología De análisis Y mediciones De, por ejemplo Gastos de administración Tanto así como Los controles O los seguimientos En general de la industria Y surge esta Gran industria Del Proptech Que sigue avanzando A pasos agigantados Tanto así como Su hermano Claro Fintech Insurtech Agrotech Biotech Y creo yo que Y teniendo un primo Gemelo medio mellizo Que es el ConstruTech Claro Que es justamente La parte de la construcción Con tecnología El tema de los diseños La arquitectura La construcción en sí La domótica Etcétera Todo lo que viene ahí El internet de las cosas IoT Todo eso ConstruTech Y el PropTech Va El último año Se ha desarrollado Enormemente Bueno sí O sea El PropTech Ha sido realmente Yo diría que es como El hermano menor De todas las Tech Dado que Esta es la razón Según yo Que es humilde En mi opinión Humilde Dado que Los bienes raíces El corazón De los bienes raíces De hecho había como Un dicho Históricamente O sea Tú cuando te preocupes De bienes raíces Tienes que preocuparte De tres ideas Ubicación 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 Y cuarta Ubicación Claro Entonces había una obsesión Con el tema De lo territorial Porque obviamente Estábamos hablando De tierra Pero había una obsesión Con lo local Más que lo territorial Con lo local Que en el fondo El negocio De bienes raíces Tenía que ver Con lo local Y no lo impactaba El tema global Entonces Todo el enfoque Siempre del negocio Del real estate Estaba enfocado Siempre En pequeño Y reducido espacio Y Y el influjo De la tecnología La verdad Más que para optimizar A lo mejor Recursos En mejorar Un NOI Por ejemplo O sea Ingresos netos Operacionales De una renta De un edificio Mejorar rendimiento Básicamente Como que no había mucho Pero la verdad Que la transformación Comenzó Sin darnos cuenta Hace algún tiempo atrás Pero que se intensificó En lo último Después se le puso Un nombre Se le denominó Pero ya existía Ya existía O sea Nosotros tenemos Los portales inmobiliarios Dominados en Chile Por el portal Inmobiliario.com Que hoy día es De Mercado Libre Por otros portales Voy a tratar De no dejarlo fuera Para que no crean Que estamos promocionando Tok Tok GoPlaceit Y varios más Digamos Que son actores Que vinieron a A cubrir Ya un primer problema Que existía Por lo menos Hace 20 años atrás Que la única forma Que tú tenías Para saber La existencia De algo en venta Era yendo Al proyecto Directamente A su sala de venta En caso de cosas nuevas O buscar una oficina A un corredor Y eso se acabó Ya no Ya no existe más Y el futuro ¿Cuál es el futuro? Por ejemplo Hay desarrollos PropTech En Asia En China Probablemente tal En Hong Kong Donde Todo el análisis De Como tú Bien decías De los gastos Y de los recursos El análisis De eficiencia En Para Generalmente Los administradores Están Súper evolucionados No cae una gota No hay una fuga De algo Que no esté Detectado Por estos Por estos Grandes Desarrollos Tecnológicos Estos Dashboards Que están Con unas pantallas Y ven Donde puede haber Un leaking Hay una gotera De algo O sea Estamos en ese nivel De análisis De administración Hoy día PropTech También está evolucionando En el mundo Por ejemplo A ver Hay que distinguir Distintos Momentos Espacios Donde uno Puede ver El PropTech En acción Digamos En la intermediación Es donde estamos sufriendo Y experimentando Grandes transformaciones En la intermediación De hecho El cortaje de propiedades Se los digo Amigo Esto es un anticipo Esto es un anticipo Y un regalo Estamos con La bolita de cristal La bolita de cristal Y me dice que Existe un 95% De probabilidad De que el trabajo De corredores Deje de existir De aquí a 10 años más Uh Lo dejo ahí ¿Qué va a pasar Con el señor conductor? Van a pasar Es que están apareciendo Corredoras digitales El problema Se va a resolver Digitalmente Se Va a sobrevivir El cortaje de nicho Va a ser más Entonces El 4% El 2 y 2 Ya Probablemente El 2 y 2 Va a desaparecer O si O si se mantiene Va a ser Respecto A compradores Profesionales Que mantengan Ese 2% Dentro de O incorporado En su modelo De negocio Los compradores Habituales Que alguna vez Hablamos Vamos a hablar De Yo me gusta Hablar a mí De actores Profesionales Del sistema Excelente Ellos van a sobrevivir Pero por ejemplo En el desarrollo En el mundo De los desarrolladores Hay tecnología Hace como un mes Estuve en una conferencia Con unos mexicanos Y que mostraban Este desarrollo No era Carlito Muñoz No No era precisamente Carlito Muñoz Pero estaban Mostraban la tecnología Que se estaba desarrollando En Estados Unidos Para el estudio Del suelo Y ya proyectaban Automáticamente Aquí en Chile Lo trabajamos con planes Reguladores Ahí ya funciona Una cosa parecida Y en el fondo Mapeaban Determinadas zonas Identificaban Qué plan regulador Le afectaban Sabían qué propiedades Tenían que comprar Para armar un paño Y te modelaba Incluso el edificio Óptimamente Todo robotizado O sea Ni un arquitecto Detrás Nada El robot Lo hacía solo Y te decía Cuánto Te daba Te arrojaba Lo que se llama Valor residual Inmediatamente De cuánto tenías Que ir a ofrecer Por ese pedazo de suelo Estamos llegando a eso Vamos a llegar a eso O sea Te va a llegar Una oferta Al correo Sin conocerlo Señor Impactante PropTech Ese es el futuro Se vienen grandes transformaciones Sigamos con la pauta Vamos Y la recomendación Señoras y señores Para el día de hoy No es nada más Ni nada menos Que la biografía De don Steve Jobs De Walter Isaacson Mira ¿Te gustó? Cuéntanos ¿De qué se trata? Mire Este es un libraco Libraco De verdad que es un libraco ¿Es autorizado o no autorizado? Esta es absolutamente autorizada De hecho De hecho Esta recopila más de 40 entrevistas Esta es una biografía Esta es una biografía A ver Yo creo que esta es una de las pocas biografías Que no solo encarga el biografiado Sino que además Él motivó a los entrevistados Y al entrevistador A que las entrevistas fueran lo más y absolutamente honestas posible Como primera cosa A calzón quitado Y segundo Tiene la particularidad De que Steve Jobs pidió no leer nada Hasta el momento de su lanzamiento O sea Él no quería en el fondo censurar Lo que iba a salir de esa biografía Y realmente que ha sido un éxito Realmente es un Es un libro que De hecho hay un libro que es resumen O sea no es resumen Pero hay un Es como un spin-off de esta biografía Que en algún momento lo conversamos Que en el fondo eran casi como las 100 reglas de Steve Jobs Para llevar adelante el liderazgo Digamos Un montón de temas Tips Que se fueron sacando Precisamente Que de hecho lo trabaja el mismo Walter Isaacson De este libro Realmente es una lectura Realmente Mira no te voy a decir apasionante Para no exagerar Recomendable Absolutamente recomendable Es recomendable Es importante saber La vida de personas especiales De personas Digámoslo No sé si raras Pero tocadas con la varita Así Que de algún modo Funcionan de un modo distinto A como funcionamos La normalidad de las personas Y realmente Es un gran tema Así que No lo deje leer Búsquenlo Lo podemos descargar en línea Si quiere comprarse el libraco Compres el libraco Porque además es bonito Es como Todo lo Apple Es como Minimalista Bien No, o sea Es un libraco Pero está bien Está bien El único que se metió Steve Jobs Precisamente En el diseño de portada Así que Vámonos con el Dato de la semana Dato de la semana Y el dato de la semana Señoras y señores Corfo Capital Semilla Se abrieron los fondos Estuvimos aquí a nuestro invitado Que se ganaron nuestros capitales Eso sí Ya Y están abiertas las postulaciones Capital Semilla Inicia Semilla Expande ¿Verdad? Y todo con un foco Obviamente A la reactivación De la economía nacional Oye, muy buenos los subsidios De hasta 15 millones de pesos Un buen empujón Para el Semillín Y el expande hasta 25 25 Entonces Ya hay una extensión De los 25 Tú puedes solicitar 20 adicional En el expande Exacto Buenísimo Hasta el viernes 26 ¿No? Exacto Hasta el viernes 26 Ojo Viernes 26 de febrero Entrecorfo.cl Ahí pueden ver Las bases de postulaciones Les vuelvo a decir Amigos, amigas Lo voy a decir Hasta el cansancio La próxima semana Probablemente se los voy a volver a decir Postule No pierdas la oportunidad No pierdas la oportunidad Un empujoncito más Mira, más allá de Si te lo ganaste No te lo ganaste No es lo más O sea, obviamente Que es lo deseable Y es lo importante Pero el proceso Que vive A hacer este trabajo Es fundamental Es fundamental Para poder llevar Tu negocio Al siguiente nivel Sobre todo Si estás emprendiendo Y partiste Deja de que sean ideas Trabaja para que Deje de ser alguna idea Y se transforme En un proyecto En un plan Con acciones Con un plazo determinado Con objetivos determinados Me gustó Nunca tuve un jefe No lo voy a tener Un jefe femenino Muchas gracias Mauricio Por acompañarnos El día de hoy Muy buen programa Excelente Jueves Tuvimos hoy día Muy buenos temas Bueno, lo he invitado Buenísimo Hoy me gustó Infomed Infomed 28 cupos Gratis Estoy todo el 2021 Cubierto Premium Premium Sigan disfrutando Del verano Nos estamos viendo Un gusto como siempre Ya lo dije No tuve un jefe No lo voy a tener Show Gracias Thank you Gracias.